Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada del radar de velocidad paso en la barranca de la serie 33 de la temporada de otoño. Bien amigos, yo voy a utilizar el Aston Martin One 77 de 2010 y le voy a poner un tuneo del jugador Planet Morpheus. Y ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Y comenzamos a acelerar, vamos a presionar el gatillo derecho hasta el fondo por todo este trayecto, siempre presionado hasta el fondo hasta que pasemos esta trampa de velocidad. Y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!